¿Cómo se debe hacer una declaración jurada? ¿Se pone cualquier cosa o se debe ajustar a la realidad? Porque algunas parecen chistes. Bueno, a ver, anteriormente la gente, antes de realizar las verificaciones, porque hay que entender que nosotros iniciamos hace un año atrás, hemos iniciado, el Contralor, al entrar a la Contraloría, ha firmado una resolución y ha ordenado la realización de 1.200 exámenes de correspondencia de los más altos funcionarios de la República, a pedido de la Honorable Cámara de Senadores. Y a partir de ese momento, parecía ser que la gente se interesaba a declarar bien, porque anteriormente la gente presentaba por presentar una declaración jurada con tal de cobrar su salario. A la gente no le importaba declarar bien o hacer bien una declaración jurada de bienes. El año pasado, cuando nosotros iniciamos las verificaciones y hemos remitido al Ministerio Público la primera tanda, cuando realizamos los exámenes de correspondencia de los ministros, quería mostrar, Carlos, cómo la gente se acercaba a la Contraloría a querer ver sus declaraciones juradas, cómo estaba. La mayoría se olvidaba de su usuario, teniendo en cuenta que del año 2014 para adelante se presentaba vía web. Entonces, la gente ni siquiera se acordaba de su declaración jurada, de su usuario. Antes del año 2014, la gente hacía por formulario o por escritura pública. Y la gente presentaba por presentar porque no había una sanción por la no presentación o por el incumplimiento del artículo constitucional que fue reglamentado recién en el año 2013 por la 5033. Entonces, a la gente no le importaba tanto si hacía bien o mal su declaración jurada porque sabía que no iba a haber ninguna sanción. Recién en el año 2013, cuando se sancionó la 5033, se establece una sanción de 300 jornales por la no presentación o presentación tardía de declaración jurada. Es por eso que nosotros, y estamos orgullosos en este un año, sabemos que nos falta muchísimo, sabemos que hay un déficit de recursos humanos y de recursos informáticos, especialmente en la dirección de declaración jurada, que yo creo que los anteriores contralores le dieron muy poca importancia a la dirección de declaraciones juradas. Cuando vino el señor contralor Camilo Benítez, reforzamos en cantidad de funcionarios a la dirección de declaraciones juradas y hemos avanzado muchísimo en la realización de exámenes de correspondencia. Nosotros prometimos que íbamos a terminar la segunda tanda, que es de viceministros, presidentes de entes, consejeros de la BINACIONALES, de IPS, prometimos que íbamos a terminar este abril, pero nos atrasamos muchísimo por falta de los informes de las diferentes instituciones públicas y privadas, porque hay que entender que el cotejo de las declaraciones juradas no es solamente mirar las declaraciones juradas al entrar y al salir, como establece la ley. Nosotros también solicitamos informes a las diferentes instituciones públicas y privadas para que nos remitan esos informes. Un ejemplo te doy, registro público. Nosotros le solicitamos informes sobre 56 personas en octubre del año pasado. Le reiteramos este año, en mayo de este año nos remite, ocho meses después, informes sobre 56 personas. Es por eso que el contralor en estos días le solicitó al presidente de la Corte acceso directo a los datos de registro público a automotores, para que nosotros también podamos agilizar nuestro trabajo de exámenes de correspondencia. Una cuestión muy breve, además de mi parte, porque los compañeros tienen preguntas también y después queremos preguntar al viceministro. Se veía venir esto de la publicación de las declaraciones juradas. ¿Alguien no pidió cambiar, modificar? Rectificar. O en todo caso, sí, puede ser rectificar también, pero me voy más a lo perverso. Bueno, ya que estamos, me da una manito y cambiamos porque esto se viene. Y si eso se hace, ¿queda evidencia de eso o no? Claro. Yo personalmente no tengo ni un pedido en forma personal que alguien me haya pedido cambiar las declaraciones juradas, teniendo en cuenta que la gente es dueño de su usuario y contraseña y puede hacerlo desde su casa. Nosotros no tenemos control de las rectificaciones que pueda presentar una persona. Pero claro que queda la evidencia. O sea, si uno presenta una declaración jurada ya queda en el sistema. Si presenta una rectificación también. Y ahora que estamos haciendo las publicaciones, publicamos lo que supuestamente está mal y la rectificativa. Nosotros creemos que es veraz la declaración jurada. Hasta tanto verificamos eso con los informes, hasta tanto cotejemos eso con los informes de las instituciones públicas y privadas. Ahora, director, usted comentó que hay déficit de funcionarios públicos, recursos humanos, son miles de funcionarios y ustedes tienen una capacidad limitada para hacerlo. ¿Cuál es el criterio que toman para un orden dentro de los funcionarios que empiezan a hacer los exámenes de correspondencia? ¿Cuál es el criterio para analizar a unos sí y a otros no? Sí. Anteriormente nosotros estábamos realizando por pedido de los órganos jurisdiccionales el examen de correspondencia. Estadísticamente se ha realizado de 10 a 15 exámenes de correspondencia por año. En la Contraloría General de la República tenía 6, 7 funcionarios en el área de examen de correspondencia. Después reforzamos y cuando salió la resolución que ordenaba la realización de examen de correspondencia a 1.200 funcionarios hicimos un cronograma de trabajo. Primero, los ministros, viceministros, posteriormente... Actuales. Actuales, actuales. Posteriormente vamos a pasar a legisladores, presidentes de entes, fiscales, jueces, camaristas, o sea, 1.200 funcionarios, comisarios generales de las fuerzas militares. Y paralelamente a eso estamos realizando exámenes de correspondencia por pedido de organismos jurisdiccionales porque hay que recordar que hay muchas investigaciones fiscales y ellos no solicitan a nosotros exámenes de correspondencia. No es rápido el trabajo de exámenes de correspondencia porque hay muchos informes que nosotros solicitamos a las diferentes instituciones. Y dentro del trabajo, dentro de la realización de exámenes de correspondencia aparecen otros datos. Por ejemplo, el funcionario nos declaró en el año 2008 y nos presentó declaración jurada y había sido estado en otra institución. Y al recibir nosotros informes de la SED del Ministerio de Hacienda, nos recatamos que recibía salario de otra institución. Entonces tenemos que volver a pedir informes. Hay muchas instituciones que piden prórroga y no nos responden en muy corto tiempo. Entonces nos dificulta muchísimo también. Pero creemos que si los ministros de la Corte nos habilitan también para acceder a los datos de registro público de automotores, esto que nosotros estamos ahora culminando en 6, 7 meses de un examen de correspondencia, si tenemos acceso a esos datos, yo creo que podríamos terminar en 20, 25 días los exámenes de correspondencia. ¿Usted es colorado? Sí. ¿De qué sector? Ahora mismo no tengo movimiento, no puedo luego responder a ningún movimiento político. No, ya sé, pero antes de ser director. Y estaba trabajando por el movimiento Honor Colorado. Honor Colorado. Constitucionalmente la Contraloría, o sea, tiene el mandato constitucional de recibir las declaraciones juradas, de analizar, como usted dice, verlas y denunciar. Así es. En todo este tiempo lo que vemos es que fueron una mera mesa de recepción, porque no hay un solo, no sé, ustedes denunciaron alguna vez a alguien, por lo que estamos viendo en la publicidad de las declaraciones juradas, son un escándalo, o sea, con solo mirar algunas declaraciones juradas de encumbrados políticos de Honor Colorado, de Añetete, liberales, etc., entonces, ustedes no cumplieron esa parte del rol constitucional de analizar, hacer el examen de correspondencia y denunciar a la Fiscalía. ¿A quién le denunciaron alguna vez? El año pasado hemos remitido la primera lista de inconsistencias, estuvieron los ministros, algunos ministros del Poder Ejecutivo y otros que eran funcionarios del Ministerio de Salud, no recuerdo el nombre ahora mismo, y ahora mismo tenemos una cantidad tremenda de que estamos a punto de culminar. Pero no es selectiva la lista, por eso le preguntaba a su movimiento, porque en esa lista, casualmente todos de Añetete, va a Sigalupo, Peta, Dani Durán, Denis Litchi. Le pregunto nomás, ¿sabe por qué? Porque se lo acusó de eso a usted. Entonces, me pareció importante saber a qué movimiento responde, porque me dijeron también que la Contraloría es como el jurado en un juiciamiento de magistrados, es como el garrote que se tiene. Entonces, se le amenaza al político adversario para decir, ah, acá nosotros tenemos tu declaración jurada y tiene esta inconsistencia, y se los amenaza. ¿Así funciona la Contraloría? No, la resolución que ha dictado el Contralor fue en base a un pedido de la Honorable Cámara de Senadores. La lista no lo hice yo, el pedido lo hizo la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores se compone de diferentes actores políticos de diferentes movimientos, ¿verdad? Pero ustedes podían haberlo hecho con otros políticos también. Y estamos haciendo por pedido del Ministerio Público, que en estos días seguramente vamos a estar culminando y remitiendo eso al Ministerio Público. Pero de motus propios ustedes no hacen la correspondencia, digo, de... ¿De enviar a la Fiscalía? Claro que sí, también. ¿De quiénes enviaron? Y por eso te digo, nosotros hicimos un cronograma de trabajo sobre el pedido que hizo el Congreso y sobre el pedido que hacen los organismos jurisdiccionales. Para nosotros es imposible hacer el de todos. Por eso hicimos un cronograma de trabajo, con relación al pedido del Congreso y por pedido de organismos jurisdiccionales. ¿Cuál es el protocolo que ustedes tienen? Perdón, doctor. Sobre el mismo punto nomás. Ustedes no hacen una denuncia propiamente, sino que remiten los antecedentes de inconsistencia solamente y es la Fiscalía la que se encarga de analizar penalmente la situación o es una denuncia penal la que hacen? Nosotros informamos eso al Ministerio Público. Informan de la inconsistencia. De la inconsistencia. Nuestro dictamen no es vinculante para el Ministerio Público. Ellos, aunque esté bien o mal, ese dictamen de la Contraloría no es vinculante. Ellos pueden profundizar esa investigación. Es un indicio nomás para el Ministerio Público el examen de correspondencia. Alfredo. Director, yo vuelvo sobre el punto que recordó Estela. Porque eso fue hace unos meses nada más. Era una denuncia de inconsistencia de las declaraciones juradas de Eduardo Peta, Carla Cigalupo, Nilda Romero, Mario Varela, Denis Litchi y Dani Durán. Y en ese momento, usted habló de dolo en declaraciones públicas, periodísticas. Acá hay dolo, dijo, y denunció a la Fiscalía. Yo no digo que no haya existido dolo, yo no estoy defendiendo a estos señores, pero frente a lo que hoy vemos, aquello parece un mito y recreo. Y cuando encontramos estos datos, más que escandalosos, diría obscenos, porque están vinculados a la pobreza social de este país. El enriquecimiento en la política está directamente vinculado a la pobreza social de los sectores más marginados de nuestra sociedad. Esto es escandaloso. Ahora, ¿de qué nos sirve tener los datos del enriquecimiento de los políticos si no vamos a pasar de la indignación? Es allí donde yo veo que hay todavía como un cierto temor de los organismos del Estado, y estoy hablando de la Contraloría, del Ejecutivo, estoy hablando de la Fiscalía, sobre qué hacer con tanta gente tan ladrona, ¿verdad? Me refiero a las declaraciones que hoy refería Carlos Báez de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, que son desmotivantes en el sentido de decir no, no, la aparición de una declaración jurada no es suficiente de por sí para que la Fiscalía inicie una investigación. Dios mío, ¿qué es lo que se necesita más que esto? O cuando el presidente de la República, Mario Abdo, dice, bueno, pero esto es mucho de morbo también. ¿Qué morbo? O cuando Sandra Quiñones dice que le faltan muchos fiscales, que sí, que sí, pero, da la impresión de que no hay una suficiente voluntad de poner las cosas en orden. Está bien, hemos hecho un paso gigantesco por la transparencia, pero, y la barrera, la muralla de la impunidad, ¿cuándo se va a romper? Y eso depende de ustedes. ¿Depende de la Contraloría? De la Contraloría, de la Fiscalía, de la Contraloría, la que debe hacer. Y de la voluntad política del Ejecutivo. Constitucionalmente, es cierto, constitucionalmente la Contraloría General de la República es el encargado de recepcionar y cotejar esas declaraciones juradas. Tampoco nosotros, yo creo que podemos responsabilizarnos de lo que ya no se hizo anteriormente, ¿verdad? Pero nosotros estamos tratando de realizar el trabajo, estamos haciendo, en estos días vamos a culminar con una cantidad importante y lo que la Fiscalía nos está solicitando nosotros vamos a cumplir. Y lo que nosotros hacemos es una fiscalización documental. O sea, no podemos dejar de ver los documentos ni omitir alguno, omitir o, no sé, inventar algún documento. Bueno, pero para que la gente tenga idea de cómo funciona esto. Sí. ¿La Contraloría tiene hasta qué punto la responsabilidad de decir, señores, esto no puede ser? O la Contraloría lo que hace es decir, a nosotros nos genera dudas y pasa a la Fiscalía. No. ¿Es una cosa así? No, nosotros lo que verificamos es si sus ingresos se condicen con sus egresos. Si los bienes que tiene esa persona se condicen con sus ingresos. Si para nosotros, si nosotros encontramos inconsistencias, eso es lo que nosotros remitimos al Ministerio Público para que ellos puedan profundizar la investigación. Así como le dije, nuestro dictamen no es vinculante para el Ministerio Público y eso es lo que seguramente para ellos ya es un indicio para iniciar una investigación.